Tekken ASMR Relax Your Mind ¿Qué tal amigos de la comunidad de Tekken ASMR Relax Your Mind? En esta ocasión estaré degustando... ¿Cuántos dijo? 18 cortes de makis Pero es la primera vez que voy a probar de 3 sabores diferentes Yo le dije a mi proveedor... Bueno, hay como un total de 20 sabores que tiene de makis Yo elije los que tú creas conveniente Y bueno, no sé, la verdad me olvidé preguntarle el nombre de los sabores que he puesto Pero aquí creo que es esta capita que es de mango Láminas de... no sé de qué será, manguito, qué será... Es una salsita picantita Y estos son con chimichurri Uy dios, que esto va a estar... Bueno, lo mismo de siempre, vamos a hacerlo con una miniatura Para empezar a degustar esto, dios Exactamente, ahorita estoy grabando a las 11 de la noche 11 y media, 11 y media Y guarda estómago, especialmente para estos makis Es que algunos piensan que paro tragando nomás No, gente, a veces... Este es solamente... Como lo que voy a grabar Y ahí, ya fue En el día, es mi única comida A veces... A veces, porque a veces ya unos desarreglos por ahí Pero generalmente es así, gente Algunos pensarán, ese traga, traga y me engorda Aunque sí estoy engordando un poquitito, pero... Es así A veces solo como una comida a veces al día A ver, vamos por la miniatura de una vez A ver ahí... La miniatura... La miniatura... Ya A ver... Empezaremos por las de manguito Por las de... Esta salsa picantita O las de chimichurri Vamos a empezar con las de manguito mejor Con su acevichadita Asondé Esta lámina que trae encima Esta laminita que trae amarillita Es durazno Yo pensaba que era mango Pero es durazno Un poquito de salsita te iría aquí Uy... La maíz Tiene que ver Podemos empezar con la gala Y... En... 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 Lo máximo creo que se disfruta mejor Cuando te vienen distintos sabores Hablamos con la de chimichurri Uy, pero mira esta delicia Este bocadito, Dios mío, mira Creo que a partir de ahora, cada vez que toque comer makis Voy a pedir así, mejor, de tres sabores Exquisita lo topolo Es un poco de aceite Ay, creo que los hondan con aceite de oliva Mira, sí, porque quita que se agrega aceitito Será aceite de oliva Está muy buenazo, muy buenartoporos Lo máximo, yo creo en mi opinión Que estos proveedores son los mejores de mi ciudad en maquis Sí, alguna vez se mandaron su cagadita No enviándome los palitos Pero bueno, no, un error cualquiera Pero el sabor sí, lo máximo Son su fuerte los maquis Continuemos Un saludo 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 ¡Suscríbete! 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 Que exquisitez de verdad Si estas viendo este video y sobre todo si lo estas acompañando de tus maquis es un buen complemento enserio Y si no podrías acompañar el video con cualquier otra cosa de comer Y se acabaron, Dios mío Con 18 si me lleno Porque yo siempre, siempre cuando grababa videos comiendo makis, comía 12 nada más, esta vez son 18 Si puedo decir que me llene Lo máximo Lo máximo Esto es como que si fuera música para mi paladar Bueno Se me cuidan hasta la próxima mi gentita Chao, 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 chao Ahí los voy a dejar con algunos monsons Monsons Sonidos de boca más claro De mi comida Chao, chao, chao Te tocóчикarita Te tocó interest Te tocó Te tocó Te tocó Te tocó Nos vemos Chao 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 ah ah ah